¡Eso, señores! ¡Cumplen! ¡Eso! ¡Vamos! ¡De acá arriba! ¡De acá arriba se ve mejor! ¡Arriba! ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Y siempre! ¡Somos! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Saldanos! ¡Saldanos! ¡Eso, vieja! ¡La vuelta te suena! ¡No, no! ¡Saldanos! ¡Saldanos! ¡Eso, vieja! ¡La vuelta te suena! ¡Ey! ¡No! No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando Angustiada en el calor, sin ti en esta vida, aliada con el licor Por ti ando tomando, angustiada en el calor, sin ti en esta vida, aliada con el licor Te vas, te vas, te vas, te vas, que será el río Te vas, te vas, te vas, mirar atrás Te vas, te vas, te vas, te vas, que será el río Te vas, te vas, te vas, mirar atrás ¡Y nos vamos a servir! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que arriba la cerveza! ¡Vamos! 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 ¡Súbe las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Súbe las manos arriba! ¡Eso! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltame, santa! ¡Sí, sí! ¡Saltame, santa! ¡Sí, sí! ¡Saltame, santa! No, 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 no sabes cuánto te quiero. No, 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 te imagino cuando veo por ti dando tu mando. Angustiante en el dolor, sin ti en esta vida, aliada con el dolor. ¿Por qué ando tomando angustiante en el dolor, sin ti en esta vida, aliada con el dolor? Y te vas, te vas, te vas, que serán en mí. Y te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás. Y te vas, te vas, te vas, que serán en mí. Y te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás. ¡Cumbia! 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 ¡Sabor! 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 ¡Sobana cumbia cumbia! ¡Cumbia me pasa! ¡Cumbia power! ¡El poder del vuelo! ¡El poder del vuelo! Y te vas, te vas, te vas, que serán en mí. Y te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás. ¡Sap, zap, zapatiatito! ¡Sap, zap, zapatiatito! ¡Sap, zap, zapatiatito! ¡Vamos a la casa! ¡Padre lag! Así, así, así. ¡Eso! Pégate un poquito más, pégate Pégate un poquitito más ¡Oye! ¡Eso es falsito! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Así, así! ¡Eso, eso! ¡Puélete! ¡Eso, eso! ¡Puélete! ¡Eso, eso! ¡Puélete! ¡Puélete, puélete! ¡Y nos vamos arriba a todos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Va dedicado para todos los corazones sufridos! ¡Aquellos corazones decepcionados! ¡Puélete! ¡Que fueron mal pagados por un mal amor! ¡Este es un éxito! ¡Aquellos días se pasan! ¡Aquellos! ¡Rico! ¡Eso! Y arriba vamos Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, arriba, arriba Vuelta aquí, vuelva a hablar, una vueltecita, vueltecita Paso de para aquí, paso de para allá, una vueltecita, vueltecita Quería que me olvide, que te dejé en paz, que no freguen más tu vida A ver qué quieres de mí, ahora te digo lo mismo, quiero vivir en paz No fregues más mi vida, ya no nos viajamos Tengo otro amor, y soy feliz, tengo otro amor, aquí en la mar Tengo otro amor, y soy feliz, tengo otro amor, ya me olvidé Para más arriba, voto Yo que tanto, yo que tanto desploré Para que estés olvidado Díselo Ahora te fuiste con ella Comienza Ahora ya no me frieges Reventas Reventas Pero recuerda Eso Para mis amigos de Santa Cruz Ya llegó el asado Vamos, saltando Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y tú vas a estar aquí, vente para allá, una vueltecita, vueltecita Pasito para aquí, pasito para allá, una vueltecita, vueltecita ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Que me olvides Que te deje en paz Que no freguen más tu vida A ver qué quieres de mí Chiquitito Ahora te digo lo mismo Quiero vivir en paz No fregues más mi vida Ya todo te atrapa ¿Cómo dices? Tengo otro amor, y soy feliz Tengo otro amor, y alguien a amar Tengo otro amor, y soy feliz Tengo otro amor, y ya me olvidé Para el señor ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oscurosa vida! ¡Así! ¡Gózalo! 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 ¡Cerveza! ¡Salud, salud! ¡Arriba! ¡Eso, beso! ¡Vuelve a ti! ¡Eso, beso! ¡Gonzalo! ¡Eso, beso! ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¡Y las manos para arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Las manos para arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Las manos para arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Pura, pura! ¡Gonzá!